Y llegamos al final de la serie de reseñas dedicadas al renacimiento de Disney con Fantasia 2000, originalmente titulada Fantasia Continued, un musical antológico animado estrenado en 1999 y el cual sirve como secuela de Fantasia 1940. Fuera de sus icónicas imágenes, no sabía nada de la película. Así que te puedes imaginar mi sorpresa cuando comenzó con una orquesta y presentadores. En otras palabras, Fantasia 2000 es un concierto, en el cual se presentan 8 animaciones inspiradas por piezas de música clásica, mainblower. La idea de Walt Disney era que cada cierto tiempo se utilizara una nueva pieza musical clásica con una nueva animación y se fuera rotando el repertorio. Hubo muchos intentos de hacer esta secuela, pero no fue hasta el renacimiento de Disney y el éxito en 1991 del home release de Fantasia que se empezó a desarrollar el proyecto. Y es por eso que lo estoy incluyendo como parte del renacimiento, aunque técnicamente sea la primera película del post-renacimiento de Disney. Estrenada el 17 de diciembre de 1999, Fantasia 2000 es la última película animada estrenada en la década de los 90 y por ende la última película del siglo pasado. Además, al Fantasia 2000 estrenar con 59 años de diferencia de la original, esta se convirtió en la secuela con mayor diferencia entre la primera y la segunda. Récord que posteriormente rompería Bambi 2 con 64 años de diferencia, pero Bambi 2 es un miscuro. De la única forma que se me ocurre hablar de esta película es hablando de cada corto de manera individual. Así que antes de comenzar, déjame saber cuál de los 8 cortometrajes animados de Fantasia y Fantasia 2000 es tu favorito. Ahora, sin más preámbulos, comenzamos. El primer corto fue dirigido por Pisote Honk, de una historia desarrollada por Kevin Yasuda, y está inspirado por la Quinta Sinfonía en Do Menor de Beethoven, misma que también se conoce como la Sinfonía del Destino, por sus primeras cuatro notas que representan el destino tocando la puerta. El corto podría parecer abstracto, pero la realidad es que no lo es. Este nos presenta un génesis de luz y oscuridad, con patrones y figuras que cobran vida, y luego son atacadas por figuras en forma de murciélagos, pero la luz termina triunfando. Esto no es otra cosa que la clásica historia del bien y el mal. Y quizás es más obvio al leer la reseña sobre la Quinta Sinfonía, hecha en 1810 por el renacentista y crítico musical E.T.A. Hoffman, quien escribió, Radiantes rayos atraviesan la profunda noche en esta región, y nos damos cuenta de sombras gigantescas que, moviéndose hacia adelante y hacia atrás, se acercan y destruye todo lo que hay dentro de uno, excepto el dolor del anhelo sin fin. Un anhelo en el que todo placer que surgía en tonos de júbilo se hunde y sucumbe. Y solo a través de este dolor que, aunque consume pero no destruye el amor, la esperanza y la alegría, intenta estallar en nuestros pechos con las armonías sonoras de todas las pasiones vividas, y somos testigos cautivos de los espíritus. Esta crítica describe con una locuencia la obra de Beethoven, y casi 200 años después este corto de una manera que yo no voy a poder hacer. Una gran forma de abrir este concierto sin lugar a duda, con el destino tocando a nuestras puertas, y una de las piezas más importantes no solo de la música clásica, sino de la historia de la humanidad. Así que entre lo bueno y lo malo y lo ok, yo le voy a dar una a menos. Final From, de Otorino Respighi, es la segunda pieza de este concierto, presentada por Steve Martin, quien nos explica la idea de Disney detrás de Fantasia, como un trabajo en progreso, y luego por el violinista israelí Itzhak Perlman. La animación presenta a una familia de ballenas voladoras, y como un vallenato se separa de su familia y queda atrapado dentro de un iceberg. El segmento me recordó a varios cortometrajes de Love, Death and Robot. Deberías enseñar los cortometrajes de Love, Death and Robot. Si has visto la serie en Netflix, déjame saber cuál es tu cortometraje favorito. Volviendo a Fantasia. Este cortometraje con animación CGI fue el primero que se produjo para la película, y fue terminado en 1995, cuatro años antes del estreno de Fantasia 2000. Por ende, es una de las primeras animaciones en CGI hechas, al punto que tuvieron que dibujar de manera tradicional los ojos de las ballenas, porque los softwares disponibles no tenían la capacidad de crear ojos expresivos. Me resulta interesante los temas explorados sobre la familia, los errores de la juventud, y la inmigración que destacan. El elemento fantástico de las ballenas voladoras gracias a una supernova, por alguna razón me hace pensar en 2001 Space Odyssey. Mi única crítica es que a mitad de la historia sentía que estaban estirándola. Y claro, esto es debido a que la animación se tiene que adaptar a la pieza musical y no viceversa. Creo que poner esta animación como la segunda fue adecuada, ya que toca temas más personales, pero de cierta forma se siente como una secuela visual de la primera pieza. Se cautiva, pero sobrestiende su bienvenida. Así que entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le voy a dar una B. Hablemos de decisiones magistrales. Y quizás una de las mejores decisiones de Fantecha 2000 fue salirse de la norma de solo utilizar piezas clásicas e incluir una pieza de jazz, con la animación al estilo del caricaturista Al Kirschfeld, lo cual fue inspirador. Tapsody in Blue de George Gershwin es la tercera pieza del concierto, y la misma se desarrolla en New York de los años 30, durante la Gran Depresión. En donde cuatro extraños viven vidas infelices hasta que uno decide seguir sus sueños, y esto crea un efecto dominó que cambiará la vida de los demás. Este es uno de los mejores segmentos y el más largo en duración. También es el primer segmento basado en el trabajo de un compositor americano, nada mal para hacer un reemplazo del último minuto, ya que originalmente iban a utilizar el cascanuece que apareció en Fantecha 1940. El director Eric Goldberg, previamente en Cine PR por Pocahontas, pudo mostrarle el cortometraje a Al Kirschfeld, quien acababa de cumplir 96 años, y la esposa de este lo llamó el mejor regalo que le pudieron dar al caricaturista. Por su historia, escenario, música y animación con un diseño icónico, que no dudo haya inspirado el cortometraje del 2021, Us Again o la película Soul, le doy a Tapsody in Blue una A+. Llegamos a la mitad de la programación con el piano concierto número 2 de Shostakovich, el cual sirve de canvas para adaptar al soldadito de plomo de Han Christen Andersen. Esta aventura tiene varios elementos interesantes que vale la pena mencionar, como el ser la primera animación 100% CGI hecha en Disney, o que el soldadito de plomo era una de las historias que Walt Disney quería utilizar para la primera pantalla, pero nunca encontró una buena composición para unirla, y fue Roy Disney quien combino la historia con la música con diferentes grados de éxitos. Su protagonista es un soldadito de plomo sin una pierna, quien intenta rescatar a una bailarina de un Jack in the Box, pero cae por la ventana y tiene que encontrar su camino a casa. Y ciertamente esto se siente como una versión corta de Toy Story. Mi mayor problema es que la forma en que el soldadito regresa a la casa es tan vaga y conveniente que me sacó de la inmersión lograda en la primera mitad de la historia. Y es por eso que a este segmento, entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le voy a dar una C. The Carnival of Animals de Camille Saint-Saëns es sin duda el segmento más divertido de esta película, dirigido y animado en su totalidad por Eric Goldberg, quien tardó nueve meses en completarlo. Este corto trata sobre un flamingo que juega a yo-yo. Originalmente esto fue una idea sugerida por el legendario Joe Grant, quien trabajó en la primera Fantasia en 1940, pensó en una secuela del segmento Dance of the Hours. Pero esto fue evolucionando hasta convertirse en la idea de Eric Goldberg. Colorido, divertido y al grano, este es el segmento más corto del programa y el más disfrutable. Además, Mufasa y James Earl Jones es quien lo introduce. Así que entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le voy a dar una B+. La pieza número 6 es el único segmento en aparecer en ambas películas de Fantasia. Me refiero al clásico The Sorcerer's Apprentice. No es sano. Si algún día reseño Fantasia, hablaré de este corto. Así que pasamos al número 7. La canción Palm of Circumstance de Edward Elgar, hoy en día es sinónimo de graduaciones. Incluir este tema fue un mandato de Michael Eisner, en aquel entonces CEO de Disney, quien quería utilizar esta pieza para contar una historia con todas las princesas de Disney embarazadas. Idea que afortunadamente los animadores decidieron no hacer y la cambiaron por la no mucho menos bizarra, pero extrañamente emotiva historia del arca de Noé protagonizada por el pato Donald, quien piensa que Daisy murió en el diluvio. Este corto es debatiblemente el mejor animado y es tan divertido que olvidas lo descabellado del escenario e implicaciones religiosas que podría tener. Pero ¿a quién le importa eso? Entre lo bueno, lo malo y lo que hay, yo le voy a dar una B+. Y llegamos al final con mi corto favorito. Presentado por la legendaria Angela Lansbury, el Firebird Suite de Igor Stravinsky, versión 1919, con la dirección en la orquesta de James Levin. ¿De qué trata? Esta es una metáfora sobre la naturaleza. El mismo está inspirado en la erupción del monte St. Helens en 1980 y en este, el Hada o Espíritu de la Primavera y su compañero el Arce, tras un invierno, le devuelven la vida al bosque, pero accidentalmente despiertan al Firebird, el espíritu de la destrucción de un volcán. La animación dirigida por Pau y Yaitan Risi, como era de esperarse, es hermosa. La música de Igor Stravinsky es poderosa. Este corto, que originalmente se pensó para la primera fantasia, cierra de manera perfecta el tema principal de este concierto, que es la naturaleza cíclica de la vida, muerte y renacer, evolucionando la simpleza del primer cortometraje y llevándolo a algo magistral y sublime. Le podría dedicar todo un video solo a este corto, pero prefiero que lo veas, si no lo has hecho, porque entre lo bueno, lo malo y lo ok, este cortometraje es una A+. Fantasia 2000 terminaría recaudando 90.8 millones y teniendo en cuenta que costó hacer entre 80 y 90 millones, fue un fracaso para el estudio. Pero entre los logros del filme, se encuentran 5 nominaciones a los Annie Awards, de las cuales ganó 3, el ganar el Vision Award for The Actical Motion Picture del PGA Golden Laurel Award y una nominación a los Grammys. Una tercera parte con el título de producción Fantasia 2006 se comenzó a trabajar en el 2002, y los cortometrajes One by One de Piso Tejón y The Little Mash Girl de Roger Allers serían parte de la selección, pero dicha secuela fue cancelada en el 2004 por razones desconocidas, aunque podemos asumir que la poca recaudación en taquilla o interés de la audiencia para este proyecto de nostalgia fue uno de los factores a considerar para la cancelación de la tercera película. ¿Quién sabe si en un futuro veamos una nueva Fantasia? Pero si algo aprecio de este proyecto es que gracias a Fantasia, Roy Disney revivió la animación Destino, un filme de Walt Disney y Salvador Dali que comenzó su producción en los 1940, y del cual si quieres saber más te recomiendo que veas la retrospectiva que le dediqué a Destino. Destino es parte del contenido adicional de la edición especial del DVD y Blu-ray de Fantasia 2000, y de manera oficial la última película animada que voy a estar reseñando como parte del maratón del renacimiento de Disney. Y ahora que vimos la historia Average de la producción de Fantasia 2000 desde su génesis hasta su legado y reseñamos todos los cortometrajes hechos para esta película, podemos evaluar la pieza como un todo y decir que la animación en los cortos es del más alto nivel y aprecio la diversidad en el estilo de animación, pero el mismo concepto de utilizar piezas musicales ya existentes y hacer una animación alrededor de ella la pone en una desventaja estructural, más no en la inventiva e imaginación de los artistas animadores que hicieron cada uno de los cortos. Si bien no fue un éxito en la taquilla, la nostalgia de continuar uno de los proyectos soñados de Disney y el puro valor artístico de este concepto hace que sea imposible no decirte que si has llegado hasta esta parte del video y no has visto Fantasia 2000, tienes que hacerlo. Y es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le voy a dar a Fantasia 2000 una B. Pero eso es solamente mi opinión, ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Si no lo has hecho, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mac de CinePR y será... Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!